Bueno chavales, aquí estamos de exploraciones o más bien de exploradrones porque llevo en la mochilica el dron y vamos a hacer aquí unas tomas curiosas Bueno chavales, íbamos a subir ahí arriba a la cima de allí, pero me da a mí que hemos hecho corto de agua Esto es Megalitic Explorers, a disfrutar chavales, venga a pegar unos vuelos Vamos allá chavales Oh, summer, it sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Thrilling out, lawns being mowed and pools opening These are some of the things we expect with summer Like the, 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 the funky, funky beat El ¡Suscríbete! 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 ¡Hostiazo la élite! ¡Bueno, gente! ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Más en el próximo video, chavales! ¡Xploradrones, Megalitic Explorex! Hasta el infinito Y hasta donde dé la señal de vídeo del dron